Música Larala, 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 larala Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegue primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un mal mar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira, mira alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Música Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance ya nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y ver las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Eh, eh Oye Abre tus ojos, mira hacia arriba